¿Qué no sabemos nosotros con lo que nos estás diciendo vos y cuáles? Si ustedes van y hablan con la subsecretaria de Salud, ella tiene un expediente. ¿Quién es la subsecretaria de Salud? ¿Y dónde se la puede ubicar? Está acá. Está acá ahora y la podemos ver. ¿Viene acá? Yo ahora no sabía que había dejado que no me iba a llevar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Nosotros lo hicimos en el final, en el que he pedido, así con la nota de ustedes, de los independientes que le van a recortar, de acá, de los otros no se le. Así mismo nos han llegado con ustedes a este recorte. Hay cosas que no entienden. Supuestamente el Consejo de Liberantes tiene que ser independiente de la política, independiente de la mayoría de la Secretaría de Salud. Ustedes tienen que tratar, en nuestros casos, en realidad, que son independientes. Lo de qué nada tiene explicaciones a ellos. Pero nosotros, como estamos en el momento de actuar en la Secretaría de Salud, nosotros pedimos las indicaciones a país. ¿Ustedes pedimos? A ver, a acelerar el hecho que ustedes están solicitando. Para no desesperarnos, abrir, que nos procesemos, a estar acá en la Secretaría de Salud, para no dejar en la Secretaría de Salud. Sí, nosotros recorrimos a ustedes, porque nosotros no tenemos respuesta. Pero hace un año que no tengo respuesta a ellos. Recorrimos a ustedes, que supuestamente son especiales, las autoridades que corresponden pedidas, la investigación y todo eso. Pero, ¿ustedes han pedido? No. En realidad es un pedido, disculpame. No, no. Nosotros hace tres. En realidad fue un pedido de sesión extraordinaria. O sea, para que se investigue los temas de salud. Y vos me estás diciendo que se lo pasaste a la gente que nosotros estamos pidiendo que se investigue. NO. Porque ellos son los que tienen problemas… ¡yn... ¡Muchas despues de nosotros y ti y vos no lo hagan a participar de como nosotros. Y si no, las personas son, ... Y si nosotros no— Las personas son las... Las personas son las que más que las Cherylal, Y zoan las a jederwing y a día en día, ¿por qué no nos vamos a encontrar? Y al fin de julio el sillón lo hagan que la señora Nascitina. ¿Por qué él no está bien? Porque la señora Nascitina no vivenza las cosas que están hablando de así. No, no. Yo lo que滾í estoy diciendo que nosotros queremos que se investigue determinado derecho y vos mergea eso que incluso estamos planteando a la persona que queremos que se investigue ¿qué te van a decir ellos? no, acá no pasa nada estamos queriendo que se investiguen a ellos nosotros pedimos las explicaciones ¿pero yo? ¿quién es el consejo del consejo? ¿cómo podemos forzar para que los familiares tengamos una reunión con el presidente? porque parece que fuera Dios y nosotros está allá arriba y nunca está acá ¿cómo podemos hacer que el señor nos reciba? ¿hay que hablarle con el secretario? ¿dónde está la otra persona? ¿felicitarlo a él? es porque nos mandan de acá para allá y nadie se hace cargo nosotros no queremos tratar políticamente queremos que no existan representantes porque acá no son calzas inventadas ni políticamente ni nada yo hace tres años me mataron a mi hermano me mandaron una infección en el oído y termina luego y me llega a la casa con una muerte cerebral ¿y quién me da las explicaciones? la gente se queda abajo hasta luego ¡Gracias!